Bueno, David, buenos días. Buenos días. Por lo visto, ayer Adri Castellano no llega. No sé si lo de Agus, que dijiste que parecía no ser demasiado, al final se complica y es habitual que se complique, y sobre todo en invierno, cuando el músculo sufre un poquito más. Sí, sobre todo también tenemos que... Adri llega. Adri está. Agus, ¿qué pasa? Es un chico que en cuanto a lesiones musculares hay que tener cuidado con él, porque su umbral de dolor lo soporta muchísimo. Entonces hay lesiones que son un pelín mayores, y él como soporta bien el dolor, corremos mucho riesgo que ya le pasó anteriormente. Entonces por esa seguridad también vamos a acabar que haga limpio esta semana, le van a hacer una prueba creo que hoy, y si es limpia, pues la semana que viene empezará poco a poco, a ver si lo podemos tener para el siguiente fin de semana. Casi podría darte la composición del centro del campo, con la baja de Agus y la de Eric. No sé si te soluciona un poquito y tienes que pensar menos, o siempre queréis tener a todos. Yo, contra más tenemos, más competencia hay, el nivel de la plantilla sube, y más posibilidades tenemos. Pero bueno, tenemos a Xavid, tenemos a Kele, tenemos a Diegues, e incorporamos a Musa. Por lo tanto, el puesto está cubierto. Musa, hombre, con Kobi también has trabajado, y también con Javi Mancha también has trabajado, pero Musa, sobre todo, desde que llegaste es un fijo en tus entrenamientos, pero de momento no ha tenido oportunidad el chico. Bueno, porque hay muchos niveles, hay mucha competencia. Al final, yo siempre digo, las cosas se ganan, no se regalan, y tienes que ganártelo, y hacer muchos méritos, seguir trabajando. Es un chico que está muy por la labor, está muy atento, pero el salto es muy grande también. O sea, superar a lo que tenemos cuesta. Pero bueno, está trabajando, y consideramos que por la situación que nos encontramos, pues si pasa cualquier cosa, pues podría ayudarnos. Por eso lo llevamos. ¿Y Jordán ha entrenado esta semana? Sí, no lo veo aún como para ir citado, y tengo otros laterales, pues van otros laterales. El partido, ya lo dijo ayer Enrique Gallego, ¿no? Partido, yo supongo, para los dos, clave, ¿no? Porque ahora mismo, salvo que pase algo diferente a lo largo de la competición, con Farradina y Tenerife son rivales directos por un mismo objetivo. Bueno, partido importante, el siguiente para nosotros. No vamos a pensar más allá. Es el partido que nos puede dar la posibilidad de sumar otra vez tres puntos, por lo tanto le damos la importancia que tiene cada partido. Es el más importante porque es el siguiente, independientemente de la que esté, porque luego el hecho de que venga luego el Eibar aquí, no por esa situación va a ser menos importante o nos va a dar igual no ganar. Evidentemente, con los rivales que tenemos cerca y en puntos, pues son tres puntos que... Perdón. Son tres puntos que puedes ganar tú e indirectamente dejan de ganar ellos. No tienes que esperar a su partido. Pero por lo demás, creo que son importantes cada semana los tres puntos, como digo yo, que pone la federación y vamos a ir a por ellos. Bueno, ¿a qué deportiva vamos a ver en Tenerife? ¿Diferente la de Miranda, míster? ¿Tenemos esa última imagen? Es que eso, si lo supiéramos, yo me gustaría que alguien me explicara el partido y que lo clavara. Todo lo que va a pasar. A ver quién es el chulo que lo acierta. Eso es imposible. Lo que tenemos claro es qué comportamientos creemos que nos vamos a encontrar por parte del Tenerife, qué podemos hacer nosotros, cómo podemos combatir, cómo podemos contrarrestar, pero a partir de ahí, los partidos son tan cambiantes, son tan difíciles. Hay muchas variables que no controlamos. Yo lo que quiero es, sobre todo, encontrarme un equipo que compite, cosa que Miranda, en primera parte, no lo hizo. Que compite hasta el final y que sea un equipo, sobre todo, muy difícil de batir. Esa es nuestra idea. Eso es lo que queremos ver en Tenerife. Y fíjate que ha pasado tiempo, pero seguimos teniendo esa espinita clavada. Creo que es la única espira desde que llegaste a la Ponferradina. Ese partido de Miranda se venía de ganar también. Es una circunstancia que se parece a la actual. Y en lugar de refrendar precisamente las buenas sensaciones, el equipo sale especialmente, no sé si decir, relajado y se deja comer por el rival. Hablábamos también después del partido contra Villarreal del aprendizaje ganando o perdiendo. Yo creo que esa derrota le debe servir al equipo para saber sobre todo lo que no tiene que hacer. Y después ya que el resultado diga lo que diga. Sí, debe ser así. Yo también te digo que para mí ha sido la única manchita. El resto del partido del equipo ha intentado, ha competido, ha podido gustar más o menos el juego, hemos podido estar más acertados o menos, pero no tengo queja en cuanto a eso. Ha sido un lance de 30 minutos. O sea, tampoco es verdad que luego en la vuelta, en el siguiente partido aquí con el Villarreal, volvimos a competir. Por lo tanto, no me voy a quedar con esa media hora. Me quedo con todo el resto, con el crecimiento que está teniendo en el equipo, con la evolución que está teniendo y que vamos a competir muy bien, independientemente del resultado que obtengamos. Pero estoy convencido que va a ser así. O sea, yo no voy pensando si se va a repetir lo de Miranda, ni mucho menos. O sea, yo creo que eso fue... Bueno, pasó, porque a veces pasan, a todos los equipos tienen ese momento o ese rato que el equipo parece que no está y fue nuestro momento. En cuanto al resto de minutos o el resto de partidos, no tengo queja en cuanto a esa competitividad. Por lo tanto, la balanza está muy clara. Pienso más en que vamos a competir. Porque no sé si crees necesario que el equipo pueda tener una semana, es decir, de cierto relajamiento, de observar la cosa con un poquito más de tranquilidad. sacas un buen resultado en Tenerife y dices, bueno, viene el Eibar, pero ya viene de otra manera. ¿Echas de menos esa semana de relativo sosiego o te gusta...? ¿Sabes qué pasa? Que no me voy a las suposiciones. Porque si me voy a las suposiciones, ganamos todos los partidos. O sea, yo pienso que voy a ganar en Tenerife, pienso que ganaré el Eibar, pienso que ganaré en Zaragoza, pienso que ganaré el Racing, pienso que voy a ganar, etcétera, etcétera, etcétera. Por pensar que va a pasar, como no lo sé, pues voy a pensar que gano. No voy a ser tan tonto, sino voy a pensar que voy a perder. No, pienso en lo positivo. Entonces, me centro exclusivamente en lo principal, que es lo que está pasando. Y lo que está pasando es que venimos de ganar Vía Real, que hemos preparado muy bien la semana, que estoy muy contento de la semana de entrenamiento. Ha sido, creo que la mejor semana en cuanto a entrenamiento es en cuanto a calidad del entreno, en cuanto a concentración, en cuanto a intensidad y en cuanto a alegría. O sea, yo soy de los que considero que se puede trabajar estando alegre. No hay que estar callado, ni triste, ni tenso. Y creo que la semana ha sido muy buena. Por lo tanto, me quedo en lo que he visto. Lo que va a pasar, no lo sé. Esto me hace ser optimista de cara al partido del sábado. Ayer, el cuerpo técnico, aplaudisteis el entrenamiento. Es que fue muy bueno. Es que fue muy bueno. Igual que algún día, que las cosas no están, la semana ha sido muy buena. No fue solo por el entrenamiento, sino por la semana que estábamos llevando. Lo peor de la semana, el estado del campo de entrenamiento. Sí, pero Ramón hace lo que puede. Tenemos un campo, entre la lluvia, la humedad, no puedes pasar las máquinas. Milagro no se puede hacer. Desde el aire no se puede cortar. Por lo tanto, si no puedes entrar a las máquinas, no se puede hacer nada. Es una pena, pero es lo que hay. Y en los chicos, por eso te digo, encima los chicos no hay ni una mala cara, entrenan. Yo creo que lo peor de todo esto ya no es cómo entrenan los chicos, que es del 10. Es el riesgo que puede tener de lesión de patinarte o algo, de alguna cosa más grave por el estado. Pero es que es el que tenemos, no podemos hacer otra cosa, nos adaptamos y sabemos la dificultad que tiene Ramón en este sentido. Pero es que no pasa nada. Lo que hay que adaptarse es lo que hay y para adelante. ¿Y qué pasa en el fútbol para que un Tenerife que aparentemente tiene una plantilla mejorada con respecto a la del año pasado esté en la situación en la que está cuando el año pasado estuvo en playoff? Para que veas lo que es el fútbol, lo que te digo, como para saber lo que va a pasar. Para mí en la plantilla del Tenerife ves el último partido en campo del Málaga y ves lo que hay de suplente y es un equipo titular de la categoría, 100%, con el mismo entrenador. El año pasado súper fiables a nivel defensivo, este año menos y trabaja lo mismo, es el mismo entrenador y con una base importante del año anterior, reforzado. Bueno, pues eso es lo bonito del fútbol, que cada partido es diferente, cada temporada es diferente y yo es lo único que te puedo decir, como siempre, nosotros analizamos al rival pensando en su 100% y en el 100% del Tenerife es un equipo muy, muy bueno. Considero que de los equipos con mejor plantilla de la categoría, para mí. Mister, hablando de plantillas, se han ido dos jugadores. ¿Esto significa que hay que fichar más? Bueno, un portero sí, estamos en ello, hay que incorporar y lo que dije, ya a nivel de jugadores de campo, pues intentaremos reforzar unas posiciones que consideramos que nos podrían venir bien, pero siempre y cuando encontremos ese perfil, ese jugador, que no es fácil, porque ya no es que, primero es encontrarlo, que quiera venir y que luego lleguen a algunas condiciones para venir. O sea, son muchas situaciones en las que se dan, pero bueno, si los encontramos, el club y el club está en disposición de poderlo hacer, se hará, vamos a ver. ¿Eres de los que sufres mucho en este mes por el tema de lo que pueda pasar o no, el tema de salidas, llegadas o no? Es que de verdad, es que no me preocupa nada, yo estoy centrado en lo que tengo, porque al final no me puedo ir de lo que tengo y de entrenar la semana porque volvemos a competir y para mí es igual de importante competir el sábado como el entrenamiento del domingo como el entrenamiento del lunes. Me centro en lo que voy teniendo y a partir de ahí voy gestionando. La urgencia a la portería, ¿no? Eso sí, estamos en ello, tenemos cosas avanzadas, pero vamos a ver, vamos a ver si acaban de cerrarse. Porque en banda, sobre todo la banda izquierda, has encontrado la solución recuperando de un relativo olvido a Hugo Vallejo y no sé si para no perder la calidad que te puede aportar José Naranjo dices, me voy a inventar un delantero más próximo al área. No, Hugo no lo he recuperado yo, se recupera él, o sea, es él, o sea, al final el talento de él, sobre todo el crecimiento a nivel de trabajo defensivo, lo podemos orientar en cuanto al modelo, en cuanto a la idea de lo que queremos, pero a partir de ahí es él, su nivel lo está dando él y no lo estoy dando yo, ni mucho menos. Y en cuanto a Naranjo, Naranjo ha participado arriba, creo que tiene unas condiciones muy buenas, nos puede venir muy bien tanto en banda como arriba y es un jugador muy aprovechable en las dos posiciones, por lo tanto, estamos trabajando más arriba para que acabe de adaptarse a algo que en cuanto a banda lo tiene muy asumido, por lo tanto, por eso lo estamos dedicando muchas más horas que trabaje en las posiciones de arriba. Recuerdo en Tarragona que hizo una temporada espectacular y jugaba de segundo punta, por lo tanto, tiene muchas cualidades para jugar en los dos sitios. y jugaba de segundo punta, las vidas eventualmente. ¡Vamos allá!